Y este tema de la generación dorada, donde el propio técnico dice, sí, que eran cinco los que están acá concentrados, los nombró inclusive, partiendo por Alexis, por Claudio Bravo. También la pregunta se la hicimos a Iván Zamorano, quien participó en la apertura, inauguración de la filial del Inter en Chile. Estuvo en la ciudad deportiva San Sebastián, junto a Javier Zanetti, director deportivo del cuadro italiano. Y cuando se le preguntó específicamente por los dichos de Alexis y la generación dorada, esta fue la respuesta del ex Capitán de la Roja. Yo sí también la guardaría en un baúl de los recuerdos, pero en un baúl de los recuerdos, en donde tuviéramos una llave muy fácil para abrir. El recambio, para mí se tiene que dar todo de forma natural, nada exigido. A veces es muy significativo decir que los Vidal, los Alexis, que ya no, a lo mejor ya no están en el momento idóneo, pero para mí todavía siguen siendo muy importantes desde el punto de vista de la perspectiva y la mentalidad. Son ganadores natos y creo que todavía pueden entregar muchísimo. Por eso para mí los Alexis, los Vidal, los Medel, los Bravo y todos los que de alguna manera marcaron la etapa en estos últimos años, para mí siguen siendo jugadores importantes. Sí, es que yo creo que ese baúl en ningún caso Alexis Sánchez lo selló, digamos, al vacío. Es mejor que quede sin llave. Sí, hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. El no, al menos. Es absolutamente la metáfora, finalmente, que hace el seleccionado nacional y que recoge también Berizo, porque no vamos a pensar que va a ocurrir lo que ocurrió el día sábado en el Estadio Monumental, ¿no? Que Esteban Pared está en la banca cuando ya se retiró, digamos, con la posibilidad de entrar a un equipo que ya dejó en el pasado. Hay que también entender que ese recambio, como dice muy bien ahí el gran Iván Zamorano, es un recambio absolutamente natural, pero que tiene que ir de la mano. Acá me cuelgo con algo que dijo el Dani recién, Jorge, de los jugadores que el Toto entiende que le van a dar una fortaleza anímica, como al proceso también, ¿no? Que van a darle ese sustento en cuanto a la jerarquía dentro de un camarín que es bastante imberbe y que tienen que estar esos jugadores, son necesarios como pilares anímicos y también futbolísticos del resto de los jugadores. No sé cuántos los tendremos, pero es importante que estén ahí. Sí, de hecho, mira, y son sinceros los mismos futbolistas a los que menciona Toto Berizo. Partiendo por las declaraciones que hemos escuchado y lo hemos analizado también, y esta cuenta también se saca tanto en el cuerpo técnico como en los dirigentes de la NFP para efectos, lo que va a tener esta selección de materia prima para poder competir en las clasificatorias. Vienen en septiembre, octubre, noviembre, ahí para un año, vuelven el próximo año, entonces en ese año, en el intertanto, pueden pasar muchas cosas. Como que algunos, dice llanamente, ni siquiera de los generación dorada, de los más jóvenes, no estén por diferentes cosas, rendimientos, lesiones, porque no tienen continuidad en sus equipos. Pero en el caso específico, Claudio Bravo, si lo miramos siendo optimista, ya que todos mantienen su rendimiento, Claudio Bravo, sí, los porteros alargan habitualmente un poco más su trayectoria, por ende puede llegar a disputar gran parte, si no todo el proceso de la clasificatoria. Gary Medel declaró el otro día, bueno, yo estoy ahora, pero no sé el próximo año. Y ya tienes que ver ahí qué va pasando uno a uno, si van a jugar, si están a nivel, y obedece a los momentos. Entonces Berizo lo va a evaluar en su condición cuando llegue el proceso clasificatorio para ver si los puede convocar o no. Por lo tanto, en el presente basado, hoy día sería una mera especulación decir, y esto lo sabe en el Corpo Técnico, si estos futbolistas van a contar con ello. Ahora, sí están de acuerdo en que son parte muy relevante, si estando en condiciones pueden ser citados, bueno, van a llevar el peso, por lo menos, de ser los entes motivadores, de llevar un factor anímico muy relevante a la hora de encarar este proceso que tiene más cupos que años anteriores. O sea, Jorge, hay algo que dijo Sam Morano que me parece que es fundamental. Yo creo que esta generación dorada tiene algo que ha sido difícil de encontrar hacia atrás, que es la mentalidad ganadora, lo que hablaba un poco Sam Morano en esa conferencia de prensa. Ver a Alexis Sánchez cuando habla, cuando dialoga, a Gary Medel, ni hablar de lo que transmite Arturo Vidal, que quiere comerse el mundo, que quiere ganar todo, que quiere estar siempre en la cima. Eso también es transmitirle al resto, a los que están comenzando, a los que incluso ya llevan tal vez un poco más de tiempo. No sé, yo me imagino un Marcelino Núñez absorbiendo toda esa experiencia, esa energía también, esa motivación de parte de esta generación dorada, que me parece que es súper importante, porque puede, los futbolistas en general o los deportistas en general, pueden tener mucho talento. Eso puede pasar. Pero si la mente no los acompaña, si no se quieren comer el mundo, si no quieren ganarlo todo como sí lo hizo Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez, los estoy nombrando a ellos porque son los que están en esta selección, en esta convocatoria, me parece que ellos le pueden transmitir algo que es fundamental, que no lo encuentran en un libro. Ellos, ellos tienen esa riqueza que se la pueden entregar a los que vienen más atrás. Mira, yo he escuchado a futbolistas jóvenes, dialogando con ellos, que dicen, mira, si me llaman a la selección me voy caminando a pintura. Y algunos dicen, textual, me doy por pagado con un entrenamiento con Alexis, con Bravo, con Vidal, con Gary. ¿Sabes por qué me dicen? Porque basta escucharlos para saber lo que te pueden entregar en una conversación. Y en esa conversación uno saca muchas enseñanzas y conclusiones de lo que debe ser una trayectoria para un futbolista profesional y una carrera que está forjando. Por eso la relevancia está. Bueno, en este contexto también habló Iván Zamorano de la generación dorada, lo que significa proyectar este trabajo e ir más allá. Porque el capitán claramente tiene un ascendiente cuando viene acá o cuando se junta con ellos, para la generación dorada inclusive, porque Zamorano claramente va más atrás en la época de Marcelo Sáenz, en los franceses del 98, con una gran trayectoria también. Y lo dijo así. Yo creo que hay jugadores de 19, 18, 17, que también vienen marcando una pauta y creo que a partir de lo que puede generar Chile a futuro, yo creo que pueden ser muy útiles. Estoy hablando de Osorio, estoy hablando de Asadi, estoy hablando del propio Damián Pizarro, que ayer demostró con crece que tiene pasta de jugadores europeos. O sea que son jugadores también muy útiles y que la selección tiene que estar pensando en poder darles una oportunidad a futuro. Hay que tener paciencia, pero también decirle a los técnicos que también confíen en los jóvenes. Los argentinos levantan una piedra y sacan un jugador, pero el entrenador argentino cuando tienen 17, 18 años y ellos ven que tienen esa capacidad para jugar, los ponen. Y bueno, pasa por decisión de los técnicos, claramente él da ejemplos y claro, tienen otra realidad, producto de que los tenemos reservas y muchos otros factores que le dan un envión distinto a lo que pudiese darse entrada en carrera ya a un futbolista que destaca. 18, 19 años, cuando acá hay un trecho, que siempre lo hemos discutido, que no tiene capacidad de competencia o no tiene donde competir, mayormente salvo que los técnicos se arriesguen, comillas, y le den la posibilidad de entrar a los primeros equipos y suban minutos. Ahora llama la atención, Jorge, que ahí nombra a los entrenadores argentinos, Iván Zamorano, y resulta que acá en Chile estamos llenos de entrenadores argentinos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Claro, porque si son ellos, digamos, los que le abren las puertas a los jugadores más jóvenes y que no tienen empacho ni problema en hacerlo, también ahí hay que ver el contexto para ahí. Con la preparación también, exacto. Con la preparación cómo llegan al primer equipo. Ahora uno ve jugadores que están en condiciones y ya pasa por decisiones técnicas y ahí hay que darle un margen también a los entrenadores que los tienen todos los días para ver cómo, digamos, se están desarrollando. Pero, claro, esto del hay que llevarlos, hay que cuidarlos, tiene que ser hasta cierto punto, de llevarlo y cuidarlo para que no se nos vayan los humos a la cabeza, para que no se quieran ir antes de tener 50 partidos en primera, para que a la primera oferta ya quieran estar en el fútbol europeo cuando no se han consolidado. Pero el de llevarlo a jugar, tiene que jugar y tiene que demostrarlo. Me parece que lo que ha hecho Damián Pizarro en dos partidos es como para empezar a considerarlo un poquito más, por lo menos en Colo Colo. ¡Gracias! ¡Gracias!